Hoy miro vuestras caras, veo que la vida pasa hoy. Recuerdos que en palabras, acompañarnos a tratar. Pues como nuestra casa, cuantas tardes en nuestra casa. Las amos y mi historia, siempre juntos y hasta ahora. Aunque cada vez el tiempo que nos tome con la pared. Decidido que me entregué, estaré exponiendo otra vez. Perdona, si digo que quiero ser que tengo lo que ayer. Un niño sin miedo que regala su cariño, sabe por qué. Recuerdo a esas caras, todo llega a todo el pasado. Y veo a aquellos ojos, en verano de la playa. Recuerdos que uno guarda, esa chica que te encanta. Canciones que te atrapan, que me muestran, que me acompañan. ¿Qué tal ese tiempo que me pone contra la pared? Decidido que me entregué, estaré exponiendo otra vez. Perdona, perdona, si digo que quiero ser que tengo lo que ayer. Un niño sin miedo que regala su cariño, sabe por qué. No sabe por qué. Perdona, perdona, si digo que quiero ser que tengo lo que ayer. Un niño sin miedo que regala su cariño, sabe por qué. ¡Gracias!